Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. Qué bonito es todo lo turístico que nos ofrece el municipio de Azacualpa. Pero ahora quiero que nos vayamos a conocer otro orgullo chalateco. Les hablo del restaurante La Cocina de Marina. Ellos están ubicados en el municipio del paraíso Cantón Santa Bárbara. Es una excelente alternativa para que la vengas a visitar durante todo el mes del amor y la amistad. Porque ellos están más que preparados para recibirte. Y lo mejor es que vas a poder disfrutar de un hermoso atardecer. Veamos qué nos ofrece este bonito lugar. Continuamos mostrándoles a ustedes, amigos, lugares especiales para visitar en este mes tan bonito del amor y de la amistad. Desde ya les prometo que se enamorarán de este paraíso en Chalatenango. Restaurante La Cocina de Marina. Sus amplias instalaciones con verdes jardines nos reciben. Recorrer La Cocina de Marina te transmite paz al tener un contacto directo con la naturaleza para relajarte. Momentos agradables pasarás en estos divertidos columpios. Una pecera con tilapias adornan el restaurante. Y lo interesante es que puedes escoger una de ellas para que la preparen a tu gusto. Muchos turistas de diferentes partes son bien recibidos. Este joven mexicano que visita por primera vez nuestro país decidió conocer La Cocina de Marina en Chalatenango. La verdad está hermoso. Está bien bonito todo. Muy relajante. Una belleza, la verdad. Una belleza. Mire, yo primera vez que vengo a El Salvador y uno de mis favoritos lugares es este. También hemos ido a Taco, hemos ido a Surf City, pero aquí también está muy bonito, la verdad. Muy bonito. Uno se da vacaciones para relajarse y aquí se siente una maca y se relaja, ¿verdad? Como debe ser. En medio de su jardín nos encontramos un trapiche. Nos hicieron una demostración de cómo se obtiene el jugo de la caña. Conformada por una serie de molinos con rodillos, prensando la caña de azúcar para extraer su dulce jugo. Y ya con el jugo listo, el bartender Boniek aprovechó y nos preparó una bebida especial acompañado de un excelente show. En esta ocasión les vamos a enseñar a preparar un caipiroska con el jugo de la caña natural que vieron sacar de trapiche. Es muy fácil, solo necesitan limón, el jugo de la caña y un agua ardiente nacional que ustedes deben de conocer muy bien. Salud, disfrútenlo. En estos atardeceres es increíble. La decoración en este mes especial no puede faltar en la cocina de Marina. Cada detalle ha sido preparado para dejar encantados a sus visitantes. Como estos jóvenes que decidieron posar y llevarse un bonito recuerdo. Y la pareja de enamorados cerraron su sesión de fotografías con un beso. Momentos así vivirás en la cocina de Marina. Este mes del amor y la amistad van a encontrar de todo en lo que se trata el restaurante, de la cocina de Marina. Tenemos una maravillosa naturaleza, una perfecta vista, unos hermosos atardeceres. Tenemos una comida exquisita y nuestro querido bar. En esta ocasión hemos tratado de implementar una decoración que las personas sientan ese ambiente de amor. Tenemos por aquí un titi preparado para ellos, para que se tomen unas hermosas fotos, para que la gente pueda disfrutar ese día, para que puedan venir no solo en pareja, si gustan, también en familia. Los atardeceres en la cocina de Marina son únicos y especiales. Contemplemos la maravillosa puesta del sol. ¿Qué esperas para vivir este sorprendente espectáculo? Un escenario perfecto ante nosotros. Disfrutamos cada segundo del imponente celaje. El cielo se viste de colores, regalándonos este paisaje de fondo, para disfrutar de una deliciosa cena al lado de tus seres queridos, con un excelente servicio al cliente de calidad. Los platillos de la cocina de Marina esperan por ti para enamorar tu paladar. Les comento que en el menú encontramos la especialidad de Marina. Una deliciosa tilapia frita acompañada de camarones y vegetales. Pechuga de pollo rellena con camarones. O esta exquisita hamburguesa de res que degusté y tienen que venir a probar. En el área del bar también puedes disfrutar de estos ricos platillos. Y podrás elegir entre una variedad de bebidas refrescantes únicas en la cocina de Marina. Comentarles que en la cocina de Marina estamos preparados para recibir a todos nuestros clientes de acá locales y del exterior, ¿verdad? Digustando nuestros riquísimos platos, ¿verdad? Platos de la casa como es la especialidad de Marina y el ceviche de caracol, ¿verdad? Les invitamos a todas las personas acá en El Salvador y los que nos miran fuera, ¿verdad? Que nos visiten en un lugar agradable, sano, de un lugar donde pueden venir y estarse la hora que quieran, ¿verdad? Acá si el cliente se va a las 10, 11 de la noche no tenemos problema. Es un lugar muy sano y que disfruten nuestras instalaciones, que es el objetivo por la cual la cocina de Marina está acá, acá en Santa Bárbara, ¿verdad? Es un lugar para el oseaco. Lo único que le pedimos a nuestros clientes es traer las ganas de disfrutar, ¿verdad? Porque lo demás nosotros nos encargamos que la pasen bien, ¿verdad? Deliciosa gastronomía y un ambiente familiar es la mejor combinación que puedes experimentar en Restaurante La Cocina de Marina. Somos una tierra maravillosa. Una geografía privilegiada por la naturaleza. Somos pueblos milenarios, llenos de historia, tradiciones, sabores y ritmos. Desde el corazón de las Américas, conectamos a El Salvador con el mundo entero. Mi País TV, el programa número uno para hacer turismo. Mi País TV es tu pasaporte a lo mejor de El Salvador. Todos los sábados y domingos en Megavisión, Canal 21.